Policía japonesa busca sujeto que roba la ropa interior de mujeres desprevenidas. Una mujer japonesa de 24 años fue asaltada recientemente en su camino a un cibercafé. Su atacante era un joven entre 20 y 30 años. Él chocó intencionalmente contra ella, la agarró de las piernas y los dos cayeron al suelo. El hombre entonces alzó la falda de la mujer, le quitó su ropa interior y salió corriendo con su trofeo. Después de recuperarse de la caída y el susto, la mujer fue al restaurante más cercano donde notificó a la policía. La policía está investigando el incidente y están en busca de este ladrón fetichista.